Hola, soy Aline y en esta cápsula hablaré sobre el Día Mundial de Reducción de Desastres Naturales. La ONU estableció el 13 de octubre como el día que los gobiernos, pero también las personas, tengamos presente lo importante que es tomar medidas para reducir los riesgos cuando hay un desastre natural. Y entonces, desde los gobiernos federales, los gobiernos locales, se tienen que planear cómo prevenir las afectaciones, es decir, cuándo y en qué momento se debe de actuar, cómo y qué se debe de hacer, ¿no? Practicar estas medidas, por eso hay tantos simulacros para los desalojos en lugares cuando, por ejemplo, hay un temblor, ¿no? Como les decía, los simulacros. Pero, ¿por qué se llevan a cabo? Bueno, porque con esto se reducen, por ejemplo, las muertes, se disminuyen el número de personas afectadas, habrá afectaciones, pero serán menores, se reducen los daños. ¿Por qué? ¿Qué tipo de situaciones producen ahora los desastres naturales que hay? Bueno, por ejemplo, el calor extremo, los huracanes, las inundaciones, los incendios forestales, la sequía, los terremotos, las tormentas de nieve y hielo, los tornados. Entonces, la prevención y los simulacros son el conjunto de actividades o medidas que hacemos para cuando va a empezar o cuando está sucediendo qué hacer. Pero se tienen que hacer, conocer medidas para antes, durante y después, no solo, este, para después. Los desastres más comunes en México, por ejemplo, son de origen geofísico, como los sismos y los volcanes. Los hidrometeorológicos, por ejemplo, que son los huracanes, las tormentas torrenciales, así fuertísimas, y los climáticos, como serían las temperaturas extremas y las sequías, que estas, las sequías favorecen los incendios forestales. Ahora bien, es importante uno saber qué debe de hacer, ¿no? Entonces, cuando vas a desalojar tu casa, llevarse los artículos indispensables. Conservar la calma, dos, y tranquilizar a los familiares. Tres, escuchar en el radio, portátil, en los teléfonos, en lo que sea la información o las instrucciones que se estén dando para el, para el relativas al suceso. Cuatro, desconectar los aparatos eléctricos y el interruptor de energía eléctrica. ¿Ok? Bueno, una vez teniendo estos principios básicos, les quiero presentar este libro padrísimo que es El poder de la naturaleza de Jung Hui Hong y Sun Ho Kim. Es un libro realmente muy sencillo, pero creo que nos ofrece un panorama global de los diferentes beneficios que nos da la naturaleza, pero los desastres que también pueden suceder por la naturaleza. Comienza, por ejemplo, el libro por contarnos que la naturaleza se conforma de agua, de tierra y de aire. El agua, por ejemplo, como ya sabemos, es necesaria para sobrevivir, pero cuando el agua está en extremos enormes, terrible, o, o sea, como hay una inundación o una gran sequía. Este, cuando hay una gran sequía, se muere todo. Cuando son inundaciones, bueno, pues entonces se desborda el agua por todos lados. Entonces, estos tenían que ver con el agua, pero también nos habla del suelo, que es donde construimos las casas. ¿Y qué puede suceder? Bueno, pues un terremoto. ¿Y qué hace? Que se agrieta el suelo y entonces las casas y los edificios se pueden colapsar y mucha gente se muere. ¿Ok? Entre las montañas, por ejemplo, tenemos volcanes que tienen mucha presión y al salir el agua por el subsuelo, esta agua está caliente, ¿no? Y entonces se llaman manantiales. Pero si esta presión aumenta, aumenta, aumenta y hace erupción el volcán, entonces sacará lava y ceniza y va a cubrir todo. ¿Ok? Y los gases, además, son muy tóxicos, por eso tiene uno que irse de ahí. El viento es el aire en movimiento, pero si es muy, muy fuerte, tendremos un huracán, ¿no? Y entonces los vidrios de las casas se derrompen, se caen y hay mucha lluvia y mucha lluvia que inunda. El libro te habla de cómo construir y proteger la naturaleza para que los desastres, cuando se den, sean menores y te dan sugerencias de qué hacer, por ejemplo, y algunos experimentos como hacer un... a ver, déjenme ver qué es lo que te dice del experimento, cómo hacer un terremoto. En los proyectos escolares, en su aula, les sugiero otros experimentos muy sencillos, por ejemplo, lluvia. Veamos, tenemos el recipiente al cual le van a poner agua hirviendo, hirviendo. Tenemos el vaso que van a poner en el centro, luego van a poner su... lo van a cubrir con papel de este ziploc, y... lo cubren muy bien, muy, muy bien, y le ponen una piedra encima, ¿ok? Y entonces esperan unos minutos y van a ver cómo el agua se evapora y sube al techo, que es de plástico, porque está cubierto todo el... todo el... el universo, digamos, este... y va a subir al techo, y cuando le quitas la piedra, vas a ver que el agua va a estar dentro del vaso, va a subir, y luego va a empezar a llover, y así se hace la lluvia. Vamos a hacer un volcán. Para tener un volcán, quiero que tengan un limón grandotote, no como este, ¿ok? De los amarillos creo que es mejor. Luego, gel de baño, bicarbonato, y con un cuchillo van a cortar el limón, lo van a sacar todo, lo van a llenar de gel, y van a poner jugo de limón, ¿ok? Y van a agregar bicarbonato, ¿ok? Y entonces ponen su... su limón, y van a ver cómo sale toda la espuma como si fuera un volcán. Tsunami viene de la palabra japonesa, que significa una ola de puerto, pero es una ola enorme, 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 de muchos metros, causada por movimientos de la capa exterior de la corteza de la tierra, ¿no? Cuando se mueve la corteza, un volcán o terremoto, etcétera, se mueve el agua del océano. Y para hacer un tsunami, vamos a tener nuestro emboase con agua. Vamos a tener nuestro vaso, que puede ser así, o puede ser así, creo que quizá este convenga más, y entonces le ponemos alcohol, y le prendemos fuego, por favor, un adulto, porque si no puede ser peligroso, y tiene que supervisar un adulto. Y entonces, con el fuego, rápidamente, lo ponemos en el agua. Y van a ver cómo se mueve y se hace una ola. Imagínense la fuerza que ese poquito causó en este vaso. ¿Se imaginan lo que es la fuerza absoluta en el mundo? Yo ahora les sugiero, después de hacer los experimentos, que reflexionen en grupo, y vean qué sucede en cada caso, cómo podrían prevenir, qué tipo de desastres hay en la zona en que ustedes viven, y tener como estrategias de prevención. Podrían, por ejemplo, hacer un cartel, y compartirlo en el aula, y luego en la comunidad escolar, ¿no? Basado en qué cosas suceden por donde ustedes viven, y entonces haciendo una prevención. ¿De acuerdo cómo les late esto? Espero que les guste. Si te gustó la cápsula, dale like, comparte, suscríbete, y aquí te pongo otros enlaces que te pueden gustar. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!